Y aquí desde la feria esta noche nos acompaña la contadora Olga Elvia Muñoz Montiel, ella es titular del área de inmuebles y arrendamientos de Oficialía Mayor de Gobierno para conocer qué realiza toda esta sección dentro de Oficialía, por qué su importancia, para comprender mejor sus logros y acciones. Le damos la bienvenida, contadora, buenas noches. Muchas gracias por el espacio para decirme a sus televidentes. Muchas gracias por estar aquí desde la feria. Y bueno, la primer pregunta para comprender el trabajo que ustedes realizan, ¿qué es el patrimonio gubernamental? Bueno, mire, todas las instituciones públicas que aplican recursos públicos tienen un patrimonio público o gubernamental como es el caso del gobierno del Estado y ese está constituido por bienes muebles e inmuebles que tenemos el deber de regularizar, controlar y actualizar su registro. Los bienes muebles, pues esto, todo el mobiliario que ocupa el aparato gubernamental para atender las demandas de la población. No así, y bueno, estas tienen un movimiento dinámico o de poca duración. Los inmuebles son activos, fijos, permanentes y estos son precisamente los que el departamento a mi cargo tiene la responsabilidad de controlar y validar su inventario. ¿Y cuáles son estos controles que han ustedes realizado para poder tener todo este registro? Pues mire, uno de los logros de esta administración es que el gobernador Mariano González Zarur ha impulsado una estrategia integral de desarrollo dentro de la cual la Oficialía Mayor de Gobierno ha implementado un sistema electrónico de control y registro de los activos gubernamentales. Y bueno, precisamente estos inmuebles, déjeme comentarle que han sido adquiridos por diversas formas, una es dación de pago, por expropiación por causa de utilidad pública o por compraventa, el gobierno los adquiere para construir las obras que requiere la población o bien para reservas territoriales. Esto debe estar soportado con toda la documentación que acredita la propiedad con planos topográficos, arquitectónicos, etcétera. Todo ello digitalizado en el sistema y bueno, llevamos un catálogo ya de 129 expedientes de los inmuebles completos. Bien, contadora, bueno, pues se escucha fácil, pero suponemos que en este proceso de investigación tuvieron quizá contratiempos algo que, no sé, dificultades que pudieron haber encontrado. ¿Cómo es que se resolvió esto? Bueno, sí, desde luego, lamentablemente las administraciones anteriores no tuvieron un plan diseñado para el registro de los inmuebles, de tal manera que ahora pues se han tenido inclusive que iniciar algunos procedimientos judiciales por algunos inmuebles que se encontraban en posesión de particulares o bien algunos que se encontraban abandonados, olvidados, sin ningún registro. Entonces, bueno, pues sí, nos hemos encontrado con ello. Con dificultades. Bueno, y ya está terminando el año. ¿Cómo es que cierran este proceso de investigación y también cómo es que ustedes también tienen este avance del catálogo, terminando también, claro, la administración actual? Sí, mire, llevamos un 85% de avance del catálogo, consideramos, y desde luego la instrucción del señor gobernador a través del oficial mayor de gobierno, pues es que la investigación debe ser permanente, porque algunos se encuentran en investigación todavía, también hay algunos inmuebles que se encuentran en posesión de organismos descentralizados y estos se tienen que incorporar al catálogo con sus respectivos contratos de comodato. Claro, bueno, contadora, pues le agradecemos que nos explique todo este proceso que se realiza dentro de esta área de inmuebles y arrendamientos de oficialía mayor de gobierno. Muchísimas gracias, contadora, por hablarnos de esto desde la feria. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.